Veníamos bastante bien, gracias a Dios, sin ningún problema. Y bueno, hoy por la mañana nos encontramos con el faltante de floreros de bronce de un sector, el sector 24, que entrando estaría a la izquierda del Panteón Italiano. Es un sector de nicheras y bueno, han trabajado ahí y se han llevado casi 50 floreros. ¿De qué manera habrían ingresado y cuándo habría sido esto? Y aparentemente nosotros, de acuerdo a lo que podemos ver por algún movimiento, porque han agarrado el carrito de las flores, de juntar las flores para, bueno, no sé si para llevar los floreros o qué, pero aparentemente sería entre el horario del partido y el cierre, ahí habría sido, porque antes del partido el carro estaba en un lugar y después cuando se fue a cerrar estaba en otro. ¿Y ahí advirtieron el faltante? Exactamente, bueno, y ahí quedó como que el movimiento del carro, que a lo mejor, porque a veces van chicos, lo agarran, ¿no es cierto? Pero después hoy a la mañana recorriendo, bueno, ahí sí ya nos dimos cuenta que había un faltante importante de floreros. ¿Alguna otra cosa? Además de, bueno, igualmente son muchos los floreros, ¿no? Sí, sí, sin duda. Son floreros de bronce que, bueno, en algunos casos ya no se usan más ese tipo de florero, pero bueno, son floreros que tienen ya sus años y, bueno, nos pasó hace tres años más o menos un caso similar, en una mañana de mucha lluvia, que, bueno, se abrió el cementerio, todo bien, y al mediodía cuando el guardia hizo una recorrida, después que paró de llover, se encontró con que había un sector que estaba pelado completamente de florero. Y, bueno, en esa oportunidad los recuperamos, pero todos rotos, los quiebran todos, y, ¿no es cierto?, para que no parezcan floreros, porque floreros es muy difícil, o placas que compren. Pero así, todo roto, claro, es bronce. Puede ser otra cosa, ¿no?, que no sean floreros. Estamos hablando de, bueno, como te decía, de muchos floreros, ¿otras cosas han robado o han dañado algún otro tipo? No, 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 no. Ha sido un trabajo rápido, por eso creemos que a lo mejor ha sido dentro de ese horario que no había casi movimiento, ¿no es cierto? Y lo demás, hemos recorrido, placas y eso hasta el momento no tenemos. Es complicado por ahí dar una respuesta a los familiares, ¿no? Seguro, sí, sin duda. Es un lugar muy especial el cementerio. Y bueno, y estas cosas son cosas que hacen al sentimiento de la persona también, ¿no? Uno dice un florero, pero bueno, un florero tiene su importancia para la familia, para el fallecido. No, no es una cosa sencilla, ¿no? Si bien es sencillo reponerlo, pero afectivamente, qué sé yo, es una violación. Seguro, sí, a la intimidad de la familia. Lamentablemente, estas cosas que pasan en este lugar, a uno lo ponen muy mal y bueno, esperemos que se esclarezca. El hecho anterior se esclareció. Recuperamos, por supuesto, los floreros rotos, pero por lo menos hubo una persona o dos detenidos. Y bueno, esto demuestra que el accionar de la policía... Por eso hoy nos pusimos rápidamente en contacto con la policía para que, bueno, se pongan a trabajar. Los muchachos automáticamente ya salieron a investigar y bueno, veremos qué pasa. Y casualmente, Diego, me te digo que la semana pasada habíamos estado hablando con el secretario de Seguridad, con Burga, y hablando un poco de la necesidad que había de poner unas cámaras dentro del cementerio, ¿no? Que hace un... Eso es algo que hace mucho tiempo yo ya tengo... Bueno, ahora que se están incorporando cámaras nuevas, había una posibilidad de que tuviéramos la posibilidad de llevar unas cámaras allá también, ¿no es cierto? Que, por supuesto, ya está hablado, así que... Y decidido. Y decidido también, sí, 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 porque es un lugar que ya merece una vigilancia de este tipo, ¿no? Parece increíble, ¿no? Pero tengamos que llegar a esto, pero bueno. No, sin duda, Diego. Uno se sorprende todas las mañanas, ¿no? Y más en estos lugares.